Aquí está chicas, el restaurante se llama el nuevo Tenampa restaurante. Miren chicas yo les dije que están trabajando chicas miren mi michelada por fin que me la voy a beber, hecha por una mexicana mexicana de beber, que rica, no se ve rica ven, grabarme bebiendo mi michelada porque yo no me puedo grabarme yo sola y quiero brindar a los hombres todos los mexicanos vamos a ver me lo chupo por el chupete no, mejor toma celoso pero más quiere que le chupe ok vamos a ver una, dos y tres sabe rica porque te le dicen suave sabe rica porque te voy a ir más o menos y esto Luisa esto uno se lo bebe como está bebiendo o eso es una vida especial No, a mucha gente le gusta tomar vaso por sí, porque eso es más caro que la realidad. Pero eso es 7 dólares. Mucha gente viene en la semana, cualquier día, en la semana. No es verano, muchas veces. Pero se hace con polvo, chile en polvo. Muy picante. Pero yo le pongo sal y limón adentro. Mucha gente me lo sabe así. O con el chile alrededor... Yo hice una promesa que es malísima. No te voy a decir. Y ese tiene un poco de ketchup. Baby, ¿tú quieres probar mi amor? No. Ay, que premio. Prueba papi. ¿Cómo se llama Luisa? Quinebra. Una quinebra. Ya ustedes saben que de aquí yo voy a salir borracha. Miren qué cosa más preciosa. No lo he probado, la voy a probar aquí con ustedes. No sabía. Ay, no. Con esto no se emborracha. Luisa por esto. Esto parece agua. Mmmm. Está rica. ¿Eso se emborracha uno con eso? Claro que sí, porque tiene líquido. ¿Y porque no se siente alcohol en ningún mapa? ¿Ya prueba? Sí. No se siente alcohol en ningún mapa. Sí. No me gusta el loco. Mira. El trago dulce. Siempre que vas a tomar, lo vas a tomar. Con el que vas a pagar. Ahí no te para. Ahí te mareja. Ve, qué rico. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, Luisa. Una vez. Allá en el país. Chicas, ya no trajeron las... ¿Cómo se llama papi? El mole... No. Luisa, ¿cómo que se llama este plato? Enchiladas de mole poblano. Enchiladas de mole poblano. Ah, en las enchiladas de mole poblano. Ya mi apóstol le metió en el diente. Voy a ver yo a ver qué rico está esto. Mmm. Creo que hacen las zumitas de mole, ¿eh? De eso. Ya me estoy terminando mi... ¿Cómo que se llama papieta? Sí, 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 sí. Ya ya me olvidé el nombre. Pero anyway, yo puse una foto en Instagram, chicas. Para presumirle. Ginebra. Mmm. Ginebra y la michelada está... Miren cómo está la michelada. Porque pica como no hay cosa. Pero igual está rica. Vamos a poner una musiquita, dicen ahora. Ya vieron la comida que pedimos. Y ahora pedimos unas flautas rosificantes. Las flautas sí hemos comido porque mi hermana la ha hecho. So... Estamos esperando, chicas. Aquí con mis husband. ¿Ven? Ya, chicas. Ahorita seguimos en contacto. Este video lo va a hacer. Super, super nice. Celerando el 5 de mayo. Chicas, ya pedimos. Miren. Están riquísimas. ¿Qué? ¿Qué? Chicas, ya será hasta mañana. Ya pasamos un bonito día. Gracias a Dios. Ya yo estoy lista para dormir. Ya me quité una parte del maquillaje. Bye. Ok. Bye-bye. Gracias por ver el video